La receta de hoy es un pollo muy delicioso en salsa roja, con una combinación de buenos chiles que serán los encargados de brindarle mucho sabor a esta preparación. Empezamos agregando en un sartén a fuego alto 3 tomates partidos por la mitad, media cebolla blanca y unos 3 dientes de ajo así enteros. Este proceso se llama popularmente como tatemar y consiste en ir dándole la vuelta a estos vegetales continuamente hasta que se vayan asando como lo ven en pantalla, pero ojo, no dejen que se quemen mucho. Cuando tengan este aspecto podemos agregar 2 chiles guajillos, unos 2 chiles anchos y para darle el toque picante le ponemos unos 3 chiles de árbol. Antes de que se pregunten, ¿dónde se consiguieron estos chiles aquí en Colombia? Bueno, por Mercado Libre son muy fáciles de conseguir. Para seguir esta preparación será necesario agregar unos 10 clavitos de olor, media cucharadita de pimienta negra así entera, unas cuantas pimientas gordas o pimienta de olor. También será necesario ponerle una cucharadita de comino entero y por último medio litro de agua. Esto vamos a dejarlo cocinar por un tiempo de 15 minutos para que estos chiles se hidraten muy bien. Pasado el tiempo de cocción, podemos decir que esta preparación está lista para el siguiente proceso. Bajamos del fuego y dejamos que se repose un poco antes de licuar. Mientras pasa eso, aquí les muestro 4 contramuslos de un buen tamaño. En nuestro caso lo vamos a utilizar con todo y piel. Empezamos poniéndole su buena cantidad de sal a cada pieza de pollo y una buena rociada de pimienta negra recién molida totalmente al gusto, para que este pollito amarre muy bien. Le damos una buena masajeada para que este sazón se imprende correctamente y ahora en un sartén a fuego alto con un chorrito de aceite, vamos a poner cada contramuslo primero del lado de la piel, para que se vaya dorando perfectamente. Se le va dando la vuelta y aquí podemos notar que la piel del pollo está cogiendo un crocantico muy bonito y sabroso. Así vamos a ir sellando todo este pollo dándole la vuelta constantemente por unos 10 minuticos aproximadamente, o hasta que veamos que está casi cocido. ¿Y por qué digo casi? Porque su última cocción será con la salsa. Y hablando de salsa, pasamos un momento a la licuadora. Como estos ingredientes ya se reposaron un poco, los vamos a agregar todos junto con el líquido donde se cocinaron. Le damos máxima potencia a nuestra licuadora hasta que todo quede bien triturado. Ahora, volvemos a la estufa. Antes de agregarle la salsa, vamos a ponerle unas 2 o 3 papitas picadas del tamaño que más les guste. Y ahora sí podemos agregar la salsa, pero hay que colarla para que no se le pase ningún grumo o ninguna fibra y por ende esta salsita quede más sueltecita. Le ponemos un punto de sal, mezclamos un poco, tapamos y a fuego medio vamos a dejar cocinar como mínimo unos 20 minutos. Tiempo necesario para que este pollito quede bien cocido y la salsa se haya reducido un poco. Pasado el tiempo, este es el resultado de este pollito en salsa roja. En serio, es una total delicia. Ya podemos emplatar. En nuestro caso, lo acompañamos solo con arroz blanco, pero pueden combinarlo con una ensaladita y unas tajaditas de plátano verde para que contrasten muy bien. No hay más nada que agregar. Gracias por ver el video. De mi parte, les mando un saludo a todos nuestros seguidores y un fuerte abrazo muy especial. Espero que se animen a preparar esta receta. Yo soy Ricardo y quien prepara cada una de estas delicias es mi linda esposa Juliana. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Les voy a contar una historia de que nosotros empezamos a subir videos a Facebook mostrando nuestras recetas. Siempre me ha interesado mucho la comida americana porque se ve deliciosa, se ve interesante, con su picante, con sus cosas. Se ve muy, pero muy exquisita, atractiva. Entonces, nos animamos a preparar este pollito en salsa roja. No lo habíamos hecho antes porque no encontrábamos los chiles que eran necesarios para esta preparación. Entonces, llegaron los chiles y para los que quieran hacer este pollo y no sepan dónde conseguir los chiles, por Mercado Libre, están ahí. Ya saben que está chile guajillo, chile ancho, chile de árbol. El de árbol es picantísimo, así que mucho cuidado. Entonces, vamos a darle probada. Y miren, pollito espectacular. Vamos a darle el visto bueno. Muy picosa no quedó. Se le siente el picantico, pero esta salsita está deliciosa. Este pollo está espectacular. Se los recomiendo. Y ya saben, estoy pendiente a todo lo que me digan. Hasta la próxima.